Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión os traigo una noticia, y es que Flickr aumenta su tráfico tras su rediseño. Datos publicados por SimilarWeb, herramienta de la firma Similar Group para el análisis de datos profesionales y tráfico en Internet, asegura que Flickr ha crecido un 38% desde el mes de abril gracias en principio al rediseño de la web, lo que demuestra que la plataforma aún tiene margen de crecimiento. En concreto, las visitas mensuales aumentaron de 86 millones a 90 millones entre abril y mayo tras el rediseño de la plataforma. Después, entre mayo y junio, las visitas alcanzaron los 107 y finalmente en julio la cifra de visitas se situó en los 110 millones. Hay que destacar que además del rediseño, Flickr anunció entre dichos meses un espacio gratuito de 1 TB para todas las cuentas de usuario. Como dato complementario decir que Tumblr es el sitio que más tráfico lleva a Flickr, sin contar las típicas redes sociales y el buscador Google, lo cual descubre una de las posibles ventajas que encontró Marisa Meyer para comprar dicha red de microblogs. Recordemos que la CEO de Yahoo compró anteriormente Flickr. De hecho, es posible que Yahoo haya pensado en alguna integración entre estos dos servicios de Internet, pues Flickr con mucho más tráfico tras su rediseño. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.